Y Pupi se lo agarra por la tercera, por la segunda, esto es Super Rocaleta 1, por favor disfrutanlo, pelea de perros, pelea de perros, oh no, Pupi se lo agarra por la tercera, oh no, se la quiere fregar, no, Pupi va ganando, Pupi va ganando, Pupi va ganando, el vencedor, el vencedor, ya va a pasar el vencedor, vamos, vamos, pelea de perros, pelea de perros, increíble, increíble, wow, 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 dale, 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 pelea de perros, pelea de perros, dale, 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 Pupi, 3, 2, 1, el ganador, Pupi González ¡Viva, viva! Visiten Super Rocaleta en YouTube Super Rocaleta 1